Tonto al que no entienda Cuento una leyenda Que una hembra gitana Conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía Al llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre piel morena Desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero El hijo primero que lo engendre Que quien su hijo inmola Para no estar sola Poco le iba a querer Luna quieres ser madre Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime luna de plata Que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna De padre canela Nació un niño Blanco como el lomo De un armiño Con los ojos grises En vez de aceituna Niño al vino de luna Maldita su estampa Este hijo es de un payo Y yo no me lo callo Luna quieres ser madre Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime luna de plata Que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna Gitano al creerse deshonrado Se fue a su mujer Cuchillo en mano De quien es el hijo Me hace engaño fijo Y de muerte la hirió Luego se hizo el monte Con el niño en brazos Y a quien le abandonó Luna quieres ser madre Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime luna de plata Que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna Y las noches que haya luna llena Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora Venguará la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora Venguará la luna Para hacerle una cuna Dime luna Y si el niño llora